El reconocido grupo puertorriqueño estrenó un nuevo video musical de su última producción discográfica, Entre los que quieran. El cantante del grupo, René Pérez, comentó que el tema lo compuso inspirado en la película Into the Wild. La producción audiovisual fue dirigida por el reconocido director argentino Juan José Campanella. La vuelta al mundo tiene que ver con darse cuenta de que la vida es mucho más de lo que por lo general llegamos a entender en ese preciso momento en el que uno decide darle un giro a la vida para cambiar su rumbo, comentó René. La historia del video muestra a todos los empleados de una oficina sumergidos en la rutina, excepto una pareja que decide romper el hábito y encontrarse con un mundo fantasioso. Este es protagonizado por Soledad Fandiño y Juan Minungi, ambos actores argentinos. Fue un trabajo en conjunto donde la creatividad y la calidad de las actuaciones fueron elementos claves para transmitir el mensaje a toda esa gente que quiere pero no se atreve a romper con la rutina, dijo Residente. la renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotar la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina, me escapé de la rutina para pilotar la oficina. por el mundo, no quiero estudiar mi viaje porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza, un día decidí hacerle caso a la brisa a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo